hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de no son juguetes el canal donde reseño las figuras de acción para las que me alcancen los dineros antes de comenzar con el vídeo del día de hoy les quiero recordar que se suscriban al canal si no lo han hecho y que me ayuden con su like y sus comentarios además de ayudarme a compartir el vídeo con todo el mundo para que más gente se suscriba pues ya casi llegamos a los 1500 suscriptores y cuando alcancemos este número va a haber un giveaway nuevo habiendo dicho esto qué les parece si empezamos ya con el review hoy les traigo una figura muy especial para mí y seguramente una figura muy esperada por varios y les hablo nada más y nada menos que miles morales de spider-man into the spider verse y digo que puede ser esperada por mucha gente porque es una figura que se supone que tenía que haber salido desde julio del año pasado pero hasta diciembre de 2020 la liberaron por fin después de muchísimos retrasos por toda la cuestión de la pandemia y finalmente aquí a méxico está empezando a llegar ahora este mes de finales de enero y los inicios de febrero spider-man into the spider verse es una de mis películas favoritas la animación está increíble y pues todo el elenco de superhéroes e incluso de supervillanos no se compara con ninguna otra película que haya visto antes pero yo no les vengo aquí a reseñar películas les vengo a reseñar figuras así que empecemos a hablar de esta figura iniciando por el empaque en la parte frontal podemos ver la ventana que ocupa un poco más de la mitad de todo el frente donde podemos ver la figura con todos sus accesorios en la parte de abajo el logo de la película spider-man into the spider-verse junto con el logo de la compañía marvel mafix y medicom toy el número 107 que ocupa dentro de la colección de mafix y tenemos una fotografía de la figura posando con su chaqueta del lado derecho de la caja tenemos de nueva cuenta el logo de la película y una foto al menos la mitad de una foto con otra pose del lado izquierdo de la caja tenemos otra vez la figura con otra pose distinta y el logo de la película en la parte de atrás varias fotos promocionales de la figura donde podemos ver el detalle junto con los accesorios y distintas poses y en la parte de abajo tenemos varias advertencias tenemos aquí algunas advertencias en japonés y acá tenemos algunas advertencias en inglés que nos dicen que está recomendado para 15 años o más que es una figura coleccionable para adultos y que y que y que no es un juguete y bueno creo que esto va a cerrar el debate de por qué no son juguetes porque son las figuras de acción ya lo dijo una compañía no lo dije nada más yo habiendo dejado eso bien en claro y visitando ya el empaque de la figura que les parece si pasamos a lo mero bueno y aquí tenemos la figura fuera de su empaque debo decirles que mafix hizo un buen trabajo con el diseño de la figura al menos en la que estética se refiere por ahí lo estuve manipulando antes de la reseña para pues obviamente tenerles información y debo decir que tuve un problema de calidad que no me gustó nada y es por cosas como estas que no confío en mafix hace no tanto compré el batman en la edición hush que sacaron también el año pasado y con ese no he tenido ningún problema y recobré un poquito la fe en ellos pero pues me acaban de decepcionar otra vez aunque viéndolo por el lado amable no es un problema tan grave sin embargo es un problema que en este precio no debería de tener así que qué les parece si les explico mejor viéndolo más de cerca y ahora sí aquí tenemos al buen miles más de cerca vamos a empezar con las partes textiles para poder quitarlas del medio están bien hechas las dos están hechas de tela y la parte de arriba tiene un acabado satinado yo hubiera preferido un acabado más mate al menos en lo que la parte verde o turquesa de la chamarra se refiere mientras que la parte interna la parte roja pues es un tono más mate contrasta bien sí pero me hubiera gustado el mismo tono mate para todo el short es de un color gris y es de una tela un tanto más rígida y hasta cierto punto se siente un poco rasposo pero está bien realmente no necesita ser nada más espectacular para un short tiene por aquí la parte de la hebilla del cinturón que a pesar de que se ve bien a rato se mueve hacia arriba y se queda atorado ahí sólo tengan un poco de cuidado al posarla y en la parte de atrás tenemos también un poquito de detalle en los bolsillos traseros con estos botones falsos que le pusieron hablando de detalles también es importante mencionarles que en el contorno de abajo de la chamarra este bordecito rojo que alcanzan a ver aquí y en el borde de toda la capucha podemos encontrar unos alambres escondidos que le permite posarla mejor tanto la capucha como la chaqueta lo único que no me gusta de esto es que si lo abren de más van a dejar expuestas algunas malas costuras es entendible puesto que mafex no se dedica precisamente a hacer ropa pero creo que pudieron haberlo hecho un poquito mejor es más notorio aquí en esta parte interna que en la parte de la capucha si la posan mal pues va a quedar ese trocito de tela ahí descubierto ya habiendo checado la chaqueta qué les parece si la quitamos del medio quitarla no es tan complicado o bueno no debería ser tan complicado lo que yo hago es quitarle los las manos cualesquiera que sean las que tenga y de ahí pues ahora sí que nomás me dedico a jalarla no no es un poquito flexible no es tan rígida entonces no debería tener mayor problema noten estas clavijas son un tanto pequeñas no creo que sean tan frágiles pero si no tienen cuidado pues van a terminar rompiéndola y bueno no quiero que nadie esté llorando al respecto para quitar el short simplemente tienen que jalar del velcro de aquí para aflojarlo un poco y ya con eso lo empiezan a jalar hacia abajo y debería de salir sin mayor problema obviamente le va a tumbar los zapatos en el proceso pero no es nada complicado ponérselos de nuevo y voilà aquí tenemos a miles con su traje totalmente negro estéticamente el traje es una chulada le dieron todos los patrones necesarios a lo largo del cuerpo y pues también la pintura les quedó bastante bien vamos a empezar con la pintura lo principal es aquí el logo en el pecho si recuerdan este es un traje hecho por miles bueno más bien personalizado por miles y el logo lo hizo con grafiti y se encargaron de que se representara fielmente aquí con estas botas de pintura escurriendo la parte roja de los hombros les quedó bien pintada está bien delimitada y de la misma manera tenemos aquí los dedos en rojo delimitados contra lo negro del resto del guante el resto del traje es totalmente negro no hay mayor problema con eso sin embargo aquí en el esculpido del patrón de red que le dieron no sé si se va a alcanzar a ver tiene una especie de dry brush pues lo tiene medio plateado que le alcanza a destacar un poquito de este mismo patrón en la parte de atrás tenemos el mismo logo grafiteado y el mismo wash aplicado en las partes donde tiene el patrón de telaraña pasando a la parte de abajo tenemos una de la parte de las partes más importantes del personaje al menos en la película que son sus tenis miren los tenis están bien hechos no me voy a quejar de los tenis sin embargo si me desilusionó un poquito que no hayan podido ponerlos el jordan one rojos a lo mejor les hubiera salido más caro y pues no sé de por sí ya es un poco para la figura creo que después de todo no está tan mal que no se los hayan incluido la verdad es que estos dan el gatazo y para finalizar con el esculpido y la pintura vamos a ver el rostro primero vamos a ver el rostro descubierto está bastante bien es muy fiel a lo que apareció en la película con el cabello chino y rizado que tiene está muy bien pintado con negro no se traspasó la pintura en ningún momento a la parte del rostro con que cubre la piel y los ojos también son grandes y están bien detallados con este brillito y el color café que tiene en la película la cara está bien esculpida en general así como la sonrisa está muy bien hecha y en la parte de atrás tenemos exactamente la misma calidad de esculpido lo único que no me gustó es que pues le queda aquí este huequito que se hace un poquito más notorio incluso cuando baja la cabeza pero si la están fotografiando de frente pues ni se van a dar cuenta un consejo para intercambiar entre las cabezas sin máscara y las cabezas con máscara tienen que quitar el cuello en mi figura viene un poco justo así que le aplico un poco de calor de acercadora no mucho unos cinco segundos a una intensidad lenta y sale muchísimo más fácil porque si no a lo mejor pueden dañar el mismo cuello pasando ya ahora sí a reseñar como pueden ver está un poquito justo pasando ya a revisar la cabeza con máscara les quedó también muy bien es muy fiel a lo que vimos en la película en los ojos grandotes en la máscara y del patrón de la telaraña les quedaron muy bien tiene un color aperlado en los ojos no es nada más blanco entonces los hace resaltar mucho más en general estéticamente está muy bien ahorita lo que les mencioné del problema de calidad es vamos a ver si alcanzan a ver esta parte de donde se conecta la doble bisagra de los codos aquí está un poquito más largo el plástico de la parte superior del antebrazo mientras que en esta está un poquito más corto entonces qué es lo que pasa que cuando lo muevo así se empieza a separar la articulación de hecho no sé si se va a alcanzar a ver pero después de moverlos un rato se le va a zafar por supuesto que ahorita está entonces esta parte es la que me está dando dolor de cabeza ya intenté aplicar la aire caliente y rectificarla pero pues hasta el momento no me ha funcionado no es algo fatal para la figura no es algo que me que no me permite usarla sin embargo si me da un poco de temor que eventualmente la pueda dañar sobre todo la parte de la clavijita que clava la bisagra pero bueno habiendo visto la estética y el esculpido y la calidad de la figura que les parece si vamos a las articulaciones en la cabeza tiene una doble articulación de bola que conecta la cabeza con el cuello y el cuello con el cuerpo entonces permite ver pues yo pensé que veía más hacia abajo pero le permite ver muchísimo hacia arriba puede voltear hacia los lados de hecho puede rotar 360 grados sobre la articulación de bola y se puede inclinar hacia los lados esta misma articulación aplica para ambas caras las que tienen más cara y las que no en la parte de los hombros tenemos una articulación de mariposa que permite hacer los brazos muy hacia atrás y los brazos muy hacia adelante esto aplica para los dos brazos y funciona bastante bien tenemos una bisagra aquí en la parte superior del hombro le permite más de 90 grados de flexión un poquito más nada más tenemos una articulación de corte en el bíceps que les permite rotar 360 grados doble bisagra en los codos como ya les había explicado que le permite una fabulosa flexión y tenemos una articulación de bola y bisagra que le permite flexionar las manos hacia los lados o bueno hacia arriba y hacia abajo dependiendo de cómo acomoden el puño y les permite rotar 360 grados sobre sí mismos en la parte del pecho tenemos una articulación de bola que no le da mucha flexión hacia adelante para ser honestos pero si le da una muy buena flexión hacia atrás lo malo es que le deja un hueco que pues gracias al traje color negro no se nota tanto esta misma articulación de bola del pecho no le da tanta flexión hacia los lados pero si le da una libertad para moverse en cualquier dirección en la parte inferior del abdomen tenemos otra articulación de bola que le da bastante flexión hacia adelante y le da bastante flexión hacia atrás sin embargo seguimos con los huecos que por fortuna se esconden por el negro como ya les mencioné en las piernas que están unidas por una articulación de bola a la pelvis y les permite flexionar hacia adelante pues como 90 grados esto de hecho si las hacen si las abren un poquito hacia los lados les permite inclinarlas muy arriba y también la pueden hacer hacia atrás pues no tanto por el bloqueo por nalgas no tiene una articulación de corte que le permita pues girar las piernas pero si le da un poquito de juego aquí tiene una doble bisagra en las rodillas que se ve muy bien estéticamente hablando y que le permite una fabulosa flexión no tenemos articulación de corte tampoco en los tobillos que permita girarlos y en la parte de los pies tenemos una bisagra y una bola que le permite flexionarlos hacia atrás éstos están un poco limitados por la pues la parte superior de los tenis y los permite flexionarlos hacia adelante así como tiene un pivote que les permite flexionarlos hacia los lados como pudieron ver las articulaciones son muy buenas sin embargo creo que en la parte superior del cuerpo son mucho mejores que la parte inferior esto me decepciona un poco porque spider-man siendo un personaje tan flexible creo que las piernas también debieron de haber sido igual de buenas que la parte superior y ahora vamos a pasar de una vez a los accesorios esta figura contiene muchos accesorios y no estoy bromeando cuando digo muchos vámonos de arriba para abajo empecemos con la cabeza no sólo tiene estas dos cabezas que ya les enseñe que es la cabeza sin máscara y la cabeza con la máscara además tiene otros dos rostros uno es con la máscara completa pero los ojos un poco más cerrados que éste y aparte tiene una cabeza con la máscara sólo sobrepuesta como si se la estuviera quitando un poquito para ver mejor y ahora pasamos a las manos además del par de puños que trae cuenta con otros siete pares intercambiables tenemos unas manos totalmente extendidas tenemos unas manos extendidas pero con la posición como de estar trepando la pared un par de manos con el pulgar arriba que sirve para cuando se esté quitando la máscara o también para sostener las telarañas que incluye un par de manos relajadas y un poquito abiertas que traen una clavija para ponerle una máscara suelta que incluye un par de manos también medio relajadas pero éstas no sirven para absolutamente nada más que para poses un par de manos de trip y un par de manos para trepar paredes pero con imanes para sujetarlo a superficies metálicas y siguiendo aquí en el área de las manos específicamente con las muñecas esta figura cuenta con cinco telarañas son dos pares distintos y una telaraña suelta los dos pares son uno de telarañas cortas y uno de telarañas largas y además tiene una telaraña totalmente extendida con el puede sujetar con la mano que les comentaba del pulgar arriba pero esperen porque todavía no acabamos con los accesorios también tenemos accesorios para los pies y es que tiene dos pares distintos pero con ligeras modificaciones que lo llevan a cuatro distintos pares son dos pares de tenis unos son estos que tiene puestos la figura y otros son estos que tienen imanes en la parte de abajo también para sujetarse a superficies metálicas y aparte tenemos el par de pies que le que tienen el traje como tal ahí tenemos unos que no tienen imanes en la parte de abajo y bueno aquí ya están pegados pero se alcanza a distinguir el imán en la parte de abajo de la suela y además de todos esos accesorios mafex como siempre nos incluyó una bonita base transparente que sujeta bastante bien la figura y no es nada intrusiva de ver nomás como que la brasa miles es una persona bastante delgada entonces se alcanza a ver aquí que realmente no tiene tanta extensión y está diseñada especialmente para la figura y sirve bastante bien esta figura mide unas fabulosas cinco pulgadas un cuarto hasta la punta de su cabeza y aquí la pueden ver comparada con spider-man de su versión home coming de sh rewards con el spider-man 075 de mafex con spider-man de amazing yamaguchi y con kingpin de la serie de spider-man retro de marvel legends y bueno en general esta es una buena figura la verdad es que yo quería que fuera excelente pero por ahí tiene algunos detallitos que no me gustaron tanto como la parte de las limitaciones en las piernas o la parte de la cuestión de calidad que tiene esta figura particular en la bisagra derecha del codo y a pesar de que cumple con las expectativas y el menos es una no es un retrato bastante fiel del personaje la verdad es que me dejó un poquito más que desear sobre todo a este precio de esta figura la conseguía 2200 pesos que es más o menos el precio está 95 dólares más envío entonces 2200 2300 pesos es un precio razonable si lo encuentran en menos que eso aprovechen la oferta si lo encuentran más que eso no se las recomendaría mejor esperen a que baje de precio porque ahorita está muy alto pues acaba de salir considerando todo lo anterior le voy a dar cuatro de cinco etiquetas y eso fue todo para el vídeo de hoy antes de despedirme les quiero recordar que se suscriban al canal me dejen su like y sus comentarios y me ayuden a compartir este vídeo con todo el mundo pues ya casi llegamos a los 1500 suscriptores y con esto van a desbloquear un nuevo giveaway también síganme en redes sociales instagram facebook y twitter como no son juguetes todo junto y sin espacios nos vemos en el siguiente vídeo espero que este les haya gustado y recuerden que no son juguetes son figuras de acción